El ministro de Educación Fander Falconi se reunió con los familiares de las víctimas de la unidad educativa réplica Aguirre Abad de Guayaquil. En la cuenta de Twitter del Ministerio de Educación, el titular de esta cartera de Estado en compañía de la fiscal provincial de Guayas, Patricia Morejón, reiteró que la institución tiene una política de cero tolerancia frente a cualquier situación de abuso o violencia en el sistema educativo, que afirmó que no quedarán en la impunidad ninguno de estos casos. En una entrevista para Ecuador Inmediato, el ministro Fander Falconi aseguró que hay una política de apoyo a los padres y a los niños y una apertura a la información que posee el ministerio para que se sancione. Estuve yo en la Fiscalía del Estado pidiendo celeridad justamente de actuación de la Fiscalía en el tratamiento de este tema, indicándoles que la política del Ministerio de Educación, porque así lo emití yo en una intervención integral a la Aguirre Abad, tiene que ser la de prestar absoluta colaboración con los órganos de investigación y con el sistema jurisdiccional, y en este caso con la justicia ecuatoriana. Sobre este caso, que hasta el momento suman tres las personas detenidas, Patricia Cuenca, quien era la rectora de la unidad educativa réplica Aguirre Abad, es investigada por fraude procesal. Este delito, tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal COIP, lo comete quien intenta ocultar o desaparecer evidencia de un acto ilícito, o ayuda a los implicados a esconderse o fugarse. Esta indagación no la llevará a cabo el fiscal César Peña, quien investiga los delitos sexuales cometidos dentro del plantel, sino que será asignada a otro funcionario. En el caso de la réplica Aguirre Abad, la información que nosotros hemos reconstruido hasta el momento, es que ya hubo los primeros indicios de denuncia, digamos, de lo que estaba aconteciendo en el Aguirre Abad en el mes de mayo y en el mes de junio. Y aquí ya tenemos la primera omisión y negligencia. La rectora, como autoridad educativa, estaba obligada a actuar. Como parte de las acciones emprendidas por el Ministerio para tratar esta problemática, Fander Falconi se refirió al Convenio de Cooperación Interinstitucional, firmado hace 15 días, y a la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Debemos tener una política absoluta de cero tolerancia frente a los actos que violentan la seguridad de nuestros niños y jóvenes en las unidades educativas. Los mecanismos de prevención para estos casos por parte del Estado son fundamentales. Sin embargo, la erradicación de esta problemática debe ser un compromiso de todos como ciudadanos, donde se respete el derecho de los niños y jóvenes a que su integridad nunca sea violentada. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.